Hola amigos de YouTube, yo me llamo Camila Pascal y tengo 7 años y la canción que les voy a cantar hoy es muy pero muy especial para mi y para todos ustedes, capaz que también, bueno, porque es para mi primita que se llama Agustina, bueno, y a ella le encanta este video, entonces decidí hacérselo porque como me contó un pajarito que ya era mi fan número 1 entonces se lo canté y todos los que se conozcan esa canción, quiero que la bailen conmigo y la canten, ¿sí? Bueno, ¡Vío Top! Vivi, 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 Viv Todo lo que busco, todo lo que quiero es Vídeo Top Ví, Ví, Vídeo Top Todo lo que busco, todo lo que quiero es Vídeo Top Ví, Ví, Vídeo Top ¡Agu, te amo! Espero que te haya gustado Y visite mi canal, Kami Music ¡Chau!